Este es el comienzo de la octava asamblea para las monjas, Aria Keshema, Enseñanzas de Primavera. Quiero darles mis saludos a todos, saludar a los Atrepan de Chen Rinpoche, como también a todas las monjas que han venido de todos los conventos, como también a todos los miembros de la Sangha que están escuchando a través de la retransmisión, las monjas y los monjes. Me gusta desearles a todos ustedes expresar mis saludos y espero que estén muy bien. Así que esta noche hablaremos acerca de algo de que hemos hablado por largo tiempo, pensando en qué tema deberíamos enseñar en esas enseñanzas de primavera. Ahí me dijeron las 37 prácticas de los bodhisattvas o acerca del loyong, el entrenamiento, las siete instrucciones, el loyong o la preciosa guirnalda del Camino Supremo o otras enseñanzas de Gampopa. Mi opinión personal, pensé cuando los discutía con otros, es que sí teníamos enseñanzas sobre las 50 versos sobre el guru y a lo último. Eso fue lo que dije y decidimos a lo último de que sí enseñaríamos sobre los 50 versos dedicados al guru. Si pensamos acerca de este título, los 50 versos sobre el guru, el título en sí enseña el significado a la hora de 50 versos. Hay un texto que se llama La elucidación de los 50 versos sobre el guru de Yesun Rapa Gyalsen y al explicar su significado, el título, el significado, él dice que este título se le llama así porque contiene 50 estrofas sobre el guru para complacer al guru. Por eso es que se llama así. Tanto el título, si el título enseña o apunta al significado del texto y las instrucciones es cómo seguir al maestro en general y en particular de acuerdo a las enseñanzas vacharayana y cuáles son las conexiones que debemos de hacer entre el maestro y el guru dentro de el vacharayana, el maestro y el estudiante. El habla acerca de cómo establecer esta conexión entre el maestro y el discípulo de acuerdo al vacharayana, de acuerdo a cómo recibir los empoderamientos, las transmisiones y demás, y en particular como un estudiante que ha entrado en el vacharayana debe seguir al guru y los métodos que debe aplicar para complacer al guru. Y esto se enseña en los 50 versos sobre el guru y por eso se llama las 50 estrofas sobre el guru. Hablando acerca del tema de seguir al guru, la palabra en tibetano es lama. Este término lama proviene de la palabra sánscrito, guru. Y al traducirla, el significado en tibetano llega a ser lama, pero su fuente es guru en sánscrito. Y hay muchas, hay diversas explicaciones acerca de la palabra guru. El significado, sabemos que guru quiere decir algo pesado. Cuando tenemos algo, literalmente una cosa pesada. Pero en este contexto significa es alguien que es alguien que está pesada con cualidades, llena de cualidades y por eso hay un peso que tiene. Así es que se debe de entender el significado de guru. En resumen, el simple título que se le da a alguien de guru, eso no ayuda, no es beneficioso. Tiene que tener todas las cualidades y las características de un guru. Tiene que tener dichas cualidades y características. Es importante, sea cualidades de los sutras o los tantras. En los sutras o los tantras se dice, se describe que tienen que tener estas cualidades y características. Para poder seguir a un guru, tenemos que examinar si el guru es auténtico o no lo es. Es importante hacer esta investigación. Si has encontrado a un maestro que es auténtico, es importante seguirlo de manera apropiada, de acuerdo a tus respuestas y a tus acciones. Y la forma más importante de seguir al guru depende de tu motivación. Y esa motivación, hay un dicho en chino que dice, si está cerrando al principio por un kilómetro, entonces a lo último va a ser como estará cerróneo por muchos kilómetros. Por un milímetro al principio se convierten en kilómetros a lo último, porque la motivación al principio que está errónea gradualmente a lo último se convierte en una motivación que llega a crear muchos errores al final. Así que cuando estamos siguiendo a un guru, en todo momento lo más importante es nuestra motivación propia. Y algunas personas piensan que deberíamos de conseguir a un guru importante y piensan que esta es la motivación. Y cuando llegan a buscar a un guru, otros, vemos que hay algunos gurús que tienen muchos estudiantes y pensamos, oh, estos son mejores de seguro, debe ser muy bueno. Y lo consideran como un guru bueno o malo en base a el número o la cantidad de discípulos que tiene. O si es una persona que tiene algún tipo de poderes o es una persona que se ve muy, muy interesante. Esas no son las características para llegar a seguir a un guru. Así que todos estos, desde el momento en que estamos buscando a un guru, nos damos cuenta que la motivación no es correcta. No existe esa motivación pura de querer practicar el Dharma. Al contrario, hay diferentes tipos de motivaciones mezcladas, malas y buenos. Y a lo último, cuando llegan a seguir a un guru, llegan a experimentar muchas dificultades debido a ello. Muchas personas dicen que nunca se han encontrado con un guru bueno, sino con gurús malos. Y desde un punto de vista es que no podemos siempre darle la, la, pensar que los demás tienen las faltas. Tenemos que mirar nuestros propios errores. No podemos culpar a los demás siempre. Si estamos buscando a alguien que es, es, es muy atractivo y que es interesante. Si tienes ese tipo de motivación a lo último, el tipo de guru que vas a encontrar es uno o una. O si buscas a alguien que es muy reconocido a lo último. Al final, siempre vas a ir a estos gurús famosos, porque en el trasfondo de tu mente estás pensando que si buscas a este, a un lama que es famoso, aunque no tengas mucho apego hacia ese guru, tienes un poquito, pero termina siguiendo a un gurú que es famoso y te vas y lo sigues. Y esto se debe a la distinción, al tipo de motivación que tienes. No podemos decir que esto es malo categóricamente, pero el poder de tu motivación o la influencia que tu motivación tiene, es importante saber que está ahí y que tenemos que tener mucho cuidado. Si seguimos a un lama, es importante ser extremadamente cuidados con nuestra motivación. Si nuestra motivación tiene por lo menos ligeramente una mancha, pues tiene una falla, hay que darnos cuenta. Es importante tener mucho, mucho cuidado y escrutiñar esa motivación. Algunas veces cuando estamos siguiendo el Dharma y siguiendo a un gurú, nos preguntamos si podemos hacerlo tan, tan, tan cuidadosamente y asiduamente tal como lo hacemos con otras cosas de nuestras vidas. Por ejemplo, si tenemos un dólar y pensamos, oh, algo no es tan caro y no nos importa si tenemos algo, un dólar y queremos gastarlo. Es fácil comprar algo porque es un dólar y lo compramos con nuestros ojos cerrados porque pensamos que no es grande cosa. Pero hoy si tenemos que comprar algo que cuesta cienes de dólares, cien mil de dólares, miles de dólares o pensamos, pensamos, lo pensamos, miramos muy bien esta cosa, tiene de buena calidad, lo miramos de todas, en todas formas, en todos sus lados y nos preguntamos, ¿debo comprarlo o no? Y después de tanto estudio, entonces ahí finalmente decidimos comprarlo. No lo compramos de inmediato. ¿Cuál es la razón? Porque cuesta mucho. Tienes que dar mucho dinero por este objeto. Y entre más tienes que dar, más tengas que dar, tenemos, preocupamos más por estar seguros o seguras de que este es un objeto de calidad. Cuando estamos practicando el Dharma o siguiendo a un gurú, desde una perspectiva más expansiva, por ejemplo, estamos pensando desde esta vida y todas nuestras vidas futuras, de acuerdo al Dharma, no hay nada que es más importante, más significante que ello. Así es como se enseña en el Dharma. Pero en realidad, cuando nos damos cuenta cuánto esfuerzo mental le damos, cómo lo pensamos y lo examinamos cuidadosamente, en realidad no tenemos el nivel, no poseemos este interés como lo pensamos, de acuerdo de cómo lo hablamos. Lo hablamos de una manera, decimos, no hay nada más importante que esto, pero si lo miramos en sí cuidadosamente, tenemos ese mismo nivel de interés y de cuidado en llegar a abordar esa relación. Así que el seguir al gurú es algo importante, es una de las cosas más importantes, significativas en nuestras vidas. y eso lo ignoramos y si no le damos atención y pensamos que no es importante y tratamos de evitar esta motivación y no tratamos de ponerle bastante cuidado y atención a ello, entonces eso. Pero si lo abordamos de una manera cuidadosa, entonces las cosas funcionarán apropiadamente. Así que el tema de nuestras enseñanzas de primavera son los 50 versos sobre el gurú y como les dije, ¿por qué lo escogimos? Como les dije al principio, la forma de seguir al gurú y a un amigo espiritual es de extremada importancia dentro de las enseñanzas budistas al hablar de los vehículos fundamental, Mahayana y demás. Es muy importante la forma en que seguimos el gurú, en particular en el mantra secreto, todos los CD's comunes y extraordinarios dependen del gurú. Esto es un punto importante, así que tenemos que tener una forma inmaculada de seguir al gurú sin errores, falta de errores. cuando todos los grandes seres del pasado entraron en la práctica del Vashrayana, su fundamento al comenzar su entrenamiento inicial comenzaron con estas enseñanzas de los 50 versos sobre el gurú y también sobre los 14 caídas raíces del Samaya. Por eso es importante saber cómo seguir al gurú de manera apropiada y en particular cómo seguirlo dentro del mantra rayana secreto. Y si no lo explicamos correctamente, en general estos 50 versos sobre el gurú, algunos años atrás, de hecho, sí, duré algunos meses enseñándoles a algunas personas este tema, este texto. Tal vez nosotros los tibetanos tenemos un ambiente digamos apropiado, tenemos la tradición y las costumbres, pero si tenemos algo diferente, un ambiente diferente a ello, si no tenemos un ambiente en que le podemos practicar el mantra secreto y estudiar el mantra secreto como entre los chinos o entre los occidentales, entonces tenemos que llegar a enseñar los 50 versos sobre el gurú y si no enseñamos cómo llegar a seguir el gurú, entonces podemos caer en ese peligro de no entender cómo seguir el gurú. Algunas personas dicen que se dan explicaciones incorrectas de manera intencional, tienes que seguir al gurú, tienes que hacer lo que el gurú dice y lo toman como método para reunir estudiantes y controlar y dan instrucciones erróneas o instrucciones incompletas y de hecho dan instrucciones bastante extrañas y es por esta razón que me siento un poco incómodo en enseñar este tema de los 50 versos sobre el gurú a una asamblea tan grande especialmente a través del internet y por eso es que no lo he enseñado hasta ahora pero ¿por qué lo estoy haciendo ahora? Es porque las monjas que han venido a las enseñanzas de primavera como también los monjes y las monjas en los monasterios y los conventos primordialmente es para ellos estos son los estudiantes principales en los que estoy pensando cuando estoy dando esas enseñanzas es importante que ustedes lo entiendan es importante si digo que mis estudiantes especiales con los que les estoy enseñando es un término bastante grande pero en particular si los monjes y las monjas de los monasterios a ellos les estoy enseñando y espero dar una explicación completa y apropiada y trataré de hacerlo y al hacer este esfuerzo con los estudiantes chinos o occidentales estudiantes occidentales personas de todo el mundo del mundo que tienen fe si puedo ofrecer una ofreció una explicación completa como se enseña de hecho dentro del bachrayana si puedo enseñarlo de manera completa y cuando otras personas den explicaciones erróneas o incompletas entonces los oyentes no estarán influenciados por ello y tampoco se les estará engañando por ello por eso pienso que hay algún beneficio en enseñar los 50 versos sobre el gurú en particular al hablar acerca de ello no me siento cómodo en hablar porque se me da el nombre de un gurú cuando estoy enseñando los 50 versos sobre el gurú y es como que se me llaman a mí un gurú es como que ustedes me tienen que tratar a mí respetarme a mí de esa manera y pensar que soy alguien significativo y cuando lo digo así hay algún peligro siento un peligro al decir esto en general no tengo esta motivación cuando enseño al explicar estoy pensando yo soy el gurú y por esa razón ustedes tienen que pensar que soy alguien importante o significativo o significante perdón no tengo la motivación de hacerme ver bien quiero explicar lo que está dentro del texto lo que encontramos en el texto por eso es un poco es ahí me siento un poco incómodo y por eso es que no enseño por lo común acerca de estos temas pero aún cuando te sientes incómodo no tienes no tienes ninguna opción tienes que hacerlo no tienes alternativa aún aunque te sientas un poco incómodo tienes que enseñarlo dentro de los tibetanos no hay una no se pregunta no tenemos esa duda porque tenemos la costumbre de enseñar pero para todos los estudiantes internacionales si lo miran inmediatamente pueden preguntarse o eres un gurú y está hablando acerca de lo de lo importante que es el gurú entonces quiere decir que tenemos que escuchar lo que él dice entonces puedes pensar de qué está hablando él es posible que ustedes tengan este pensamiento por eso pensé que no sería al principio importante explicar esto así son las cosas y es por eso que estamos hablando acerca de los 50 versos sobre el gurú en general hay manuscritos en sánscrito también hay traducciones en chino y en tibetano y en tibetano para hablar acerca del manuscrito en sánscrito hablaré de ello más tarde pero pensé que sería importante comenzar hablando acerca de la traducción china hay una traducción muy antigua esta se encuentra en el taisho tripitaka y se le ha catalogado con el número de 1687 así que el número del catálogo es 1687 dentro del taisho tripitaka y el autor es Ashra Gosha y el Ashva Gosha y el traductor es Richang Rinchen si lo traducimos en sánscrito puede decir que sea Rava Kirti hay como Dharma Kirti tenemos Rava Kirti que quiere decir hijo famoso y si nos preguntamos que es Rava Kirti estamos hablando de la dinastía Sung y en el sexto año del reinado del emperador Sung Reng Sung King que es en el año 1047 él llegó este maestro a Bien Jing su tierra era natal era la India central y se convirtió en un maestro ahí y en el año 1046 llegó a la capital de la China que en ese tiempo era Bianjing y el emperador le concedió el título del maestro Shuang Fang si lo traduces al tibetano no significaría mucho es mejor llamarle Shuang Fang el maestro Shuang Fang así que en esa época teníamos el entrenamiento del compendio de Shantideva y los caminos kármicos de las 10 no virtudes y otros textos entre ellos los 50 versos del gurú este fue un texto de Dharma que tradujo el maestro Shuang Fang también había un monástico que se llamaba Ching Shun quien vino de Japón y él fue un amigo íntimo de Radvi Kirti de todos modos la traducción en chino de los 50 versos fue traducido durante la dinastía Sun y pudo haber sido traducido aún anteriormente dentro de si contamos la traducción en tibetano entonces esta traducción fue de sánscrito al chino ese es un resumen breve de la traducción en chino acerca de los 50 versos hablando de la traducción al tibetano tenemos diferentes diferentes ediciones del tenkyur pero el más importante es el derge el tenkyur derge de acuerdo al tenkyur derge figura dentro del volumen o de los tantras de acuerdo al su de los tantras de acuerdo al catálogo el número de catálogo es de 3721 en el tenkyur derge el autor de los 50 versos figura como el maestro asia gosha y el traductor o los que lo traducieron fueron por el erudito indio patma patma karavarma y el bichu rinchin sampo y ellos lo traducieron y hablaron acerca de ello y finalizaron la traducción más tarde surgió otra traducción de los agua puede ser chak lo rin chen de hay otro chak hay dos traductores que se llaman chak lo chak lo lo chak 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 kappa en su comentario sobre los puntos difíciles de servir al guru así que uno de estos se refiere a lo chak chak lo chak 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 lo chak chak lo chak lo 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 chak lo chak lo solamente tenemos el texto raíz traducido pero también tenemos el comentario en sánscrito sobre los 50 versos y este fue traducido al tibetano de el guru o ló chak 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 al guru este también figura en el tangyur en el tergue primero tenemos los 50 versos y después tenemos los comentarios sobre los puntos difíciles de servir al guru y la pregunta es quien es el autor del comentario sabemos que fue escrito por un erudito indio y quien es este estudiador indio el pandita nakia rinchen dicen algunas personas pero tal vez esto no es correcto porque si miramos el colofón del comentario lo que dice es que el comentario sobre los dice si miramos dice esto se limita a decir que aprendió sánscrito dice se ha completado el comentario sobre los puntos difíciles de los 50 versos sobre el guru con algunos conocimientos de sánscrito adquiridos gracias a la amabilidad del gran erudito pal nakia rinchen lo que estas palabras dicen es que el traductor del comentario sobre los 50 versos aprendió sánscrito gracias a la amabilidad de nakia rinchen del erudito indio nakia rinchen pero no dice que nakia rinchen escribiera el comentario igualmente también hay una historia de la vida de go lotzawa escrito por shamar chengachukitrapa que fue el cuarto shamar fue un discípulo directo de go lotzawa shing le pal y escribió una historia de la vida que se llama el árbol de las cualidades preciosas y lo que dice es que el comentario sobre los puntos difíciles de seguir al curo no tiene un colofón por lo que parece que el autor es desconocido y si lo miramos así parece que el comentario sobre los puntos difíciles de los 50 versos fue escrito por un autor desconocido así que este comentario sobre los puntos difíciles tiene un texto raíz que difiere ligeramente del original de Rin Chin Sangpo si lo miramos probablemente hay dos diferentes manuscritos de la versión sánscrita y porque contienen diferencias no y es un punto de investigación o de pensarlo si estos son iguales a los de Rin Chin Sambu no no fue no fue escrito de Jason Kampa también hay un comentario de Sarcheng Lotzal Gyatso y en su comentario sobre los 5 los 50 versos también parece que ellos no habían él tampoco había leído el comentario en indio el comentario indio cuando Jason Kampa tenía 50 años en el otoño de 1415 Juan Dragpa Gyalsen invitó a Jason Kampa y a 200 discípulos a un monasterio durante su estancia se encontró por primera vez con Jason Kampa y él recibió muchas enseñanzas de Dharma de Tsongkapa y entre ellas se encontraban los 50 versos y la explicación de las caídas de la raíz o las caídas raíces de las faltas raíces perdón y luego los enseñó varias veces a otros como se desprende de la biografía de Golotsawa escrita y cuando lo veo así me pregunto si Golotsawa tradujo este comentario sobre los puntos difíciles después de haber estudiado los 50 versos de con Chesongkapa este es como mi duda es lo que me pregunto y si nos preguntamos cuáles son los comentarios tibetanos más reconocidos que existen sobre las 50 versos sobre el curu no no pude hacer una lista de todos un registro de todos pero entre los comentarios tibetanos el más el que se origina se remonta más atrás es el de es la elucidación de los 50 versos sobre el curo de jesun rapa que al siempre pienso que este es el más antiguo de todos los comentarios en tibetano también existe un resumen de los 50 versos sobre el curo de dro con también es uno de los más antiguos y también hay un comentario de el hijo de Marpa Lutzawa o el y de su discípulo pero no he visto este comentario y hay uno también otro muy reconocido el de che son camp que se llama cumplir todos los deseos del estudiante una explicación de los 50 versos sobre el guru y después también más tarde hay uno de encuentro del karma camps al séptimo karma pach re que escribió las anotaciones sobre los 50 versos sobre el guru igualmente la obra de sachang lotse gyalzo él es el fundador de la tradición shagya él escribió un comentario llamado abrir la puerta a la realización preciosa el comentario a los 50 versos sobre el guru igualmente se dice que también otro comentario del mahasida rin chel repa pero no lo he visto y hay otros muchos más la mayoría de ellos prevén provienen de la tradición gelukpa parece parece que tenemos más comentarios de los 50 versos que provienen de la tradición gelukpa en hablar de las cuando hablamos acerca de los 50 versos sobre el guru dentro de del comentario de la elucidación de los 50 versos sobre el curso pues los enseñas según cinco puntos generales me pareció muy interesante muy bueno porque es fácil de entender son 13 pero son cinco puntos generales los que estos incluye el primero el individuo que escribió el texto quien es el autor quien lo escribió quien lo escribió y el segundo punto ya que es un texto de vashrayana a qué tantras en qué tantras se basó cuál es el propósito de escribirlo y el tercer es cuándo se debe enseñar ese es el cuarto cuándo es el momento el tiempo en que se debe enseñar y el último es el resumen esta es la explicación real de ello y él dijo lo voy a enseñar a través de cinco puntos generales me pareció bastante una presentación bastante buena la primera es el autor el autor del texto básicamente para explicar quién escribió el texto de los 50 versos sobre el gurú es complicado hacernos esta pregunta hay diferentes explicaciones sobre quién es el autor de los 50 versos los comunes se conocen como los dos principales y el otro es el maestro pavila algunos dicen que pavila es de hecho pavila y piensan que es la misma persona algunas personas solamente que tienen diferentes nombres pero en realidad es la misma persona sin embargo aunque algunos lo consideran como la misma persona con dos diferentes nombres pienso que sería mejor decir que son dos individuos diferentes son dos personas diferentes distintas la razón es porque el maestro pavila y as pavila sus historias de sus vidas son diferentes algunos eruditos japoneses afirman que los que dentro de los 50 versos se escribieron a lo último aparecieron al final del periodo en que el bachrayana había florecido en la india y el maestro ashvacosha proviene del segundo siglo de la era común otros dicen que del siglo 5 o 6 pero de todos modos proviene de un de un periodo más temprano si miramos el significado que enseña los 50 versos parece que debió haber sido un texto de que apareció después de que las enseñanzas de vachrayana hubieran florecido en la india y la razón es porque en la estrofa 49 dice luego haz de ellos un recipiente receptivo dándoles mantras y demás haz que reciten y memoricen las 14 caídas de la raíz eso quiere decir esto enseña que las 14 caídas de la raíz por que enseña eso es porque podemos deducir que debía aparecer después de que el tantra inexcelible se hubiera extendido escribió esta elucidación de los 50 versos sobre el curo este es el comentario más antiguo que tenemos en tibetano y él es uno de los cuando él habla acerca de quien es el maestro dice que es Babila y su casta era del rey de Chandra o sea proviene de una familia real existía la casta del sol y la casta de la luna Chandra es luna él abandonó el poder real y se fue al monasterio de Nalanda y sus gurus fueron Yetari y Suthana se convirtió en un gran pandita Babila pero se le negó el título parece que este título se le le otorgaba a un rey y ya que no se le dio el título se fue de Nalanda y se fue a la parte este de la India a Bengala de acuerdo a otra historia acerca del maestro Babila dice que al principio él no era un erudito budista si originalmente era un erudito no budista y después se convertió en un erudito budista es otra explicación de todos modos existen diferentes explicaciones acerca la primera parte de su vida sabemos que fue como un monástico budista después otros dicen que fue un erudito no budista al principio de todos modos fue a Bengala así que fue de la India central al este y cerca de Bengala hay un lugar que se llama la Tara de la tierra probablemente una estatua construida de arena y cuando y él fue a hacerle ofrendas a venerarla y aquí es cuando hablamos como que es una isla y perdón es India y cerca de la India hay una isla que se llama Chuta y este lugar se llama la isla de Chuta y las personas de esta isla Chuta solo tenían una pierna y solo podían caminar con una máquina con dos personas dispuestas porque tenían que caminar entre dos personas juntas para caminar como una máquina eran dos personas que caminaban con cada una tenía una pierna y podían caminar juntas eran como una máquina y él pensó que tenía que hacerle ofrendas a esta tierra de Tara construida por Chandra Gomi y cuando fue allí los lugares de la isla de Chuta que solamente tenían una pierna estas personas vinieron en barcos y llegaron en el mismo lugar donde él estaba y vieron una persona con dos piernas nunca habían visto a una persona que tenía dos piernas y le parecieron pues a estas personas les pareció algo maravilloso así que digamos que lo secuestraron y se lo llevaron y dónde es que está esta isla de Chuta sea real o no no sé donde una tierra donde solamente solamente tienes una pierna es algo muy extraño no sé si lo han visto pero se menciona en la elucidación final de la tradición Sakyah por ejemplo es un ritual lo tienes que hacer apropado es como cuando vas a la tierra de Chuta alguien con dos piernas consideran a esa persona como no un ser humano porque solamente tienen una pierna ellos y cuando ven a una persona con dos piernas piensan que no es un ser humano así que esta tierra de Chuta pues debe existir pero no debe ser un lugar como muy fácil de todos modos las personas de Chuta lo ayudaron se lo llevaron lo llevaron a la estatua de Tara y ahí duró un tiempo practicando así que ellos lo llevaron allá lo ayudaron allá pero esto probablemente era un lugar donde el Dharma no se había propagado y pensó debería regresar a mi propio país cuando llegue a mi propio país a mi propia tierra podré beneficiar a los seres pero ellos las personas de Chuta no querían dejarlo ir ya que ellos lo habían llevado a esta isla pero él no podía regresar y no sabía cómo regresar así que él le hizo oraciones plegarias a Tara ya que estaba cerca de la estatua de Tara y una vez una noche tuvo un sueño en el que recibió una profecía de Tara y le dijo en su sueño ten presente donde quieres ir ten presente tu tierra en mente y con ese impulso de querer ir allí acuéstate con la cabeza apuntando a la dirección en donde desees ir y cuando Tara le hizo esa predicción él lo pensó pensó en en su tierra y dijo voy a ir allí tuvo esa motivación y se acostó con su almohada con su cabeza apuntando a la dirección donde él quería ir a la tierra donde quería ir y luego al despertar en la mañana él había llegado a ese lugar al otro lado del océano antes de cruzar el océano por bote cuando se despertó él ya había llegado ya había llegado a su destino y probablemente él llegó a Nalanda está en India centro y llegó a Nalanda cuando llegó allá habían ocurrido bastantes cambios en Nalanda porque cuando él era joven todos los panditas los eruditos más antiguos habían fallecido ya cuando él ya llegó y cuando él estaba allí sus alumnos a los que él había enseñado y ellos se habían convertido todos en panditas y él pensó y él miró no tuvo una oportunidad de beneficiar a todas las personas porque todos sus amigos de antes ya habían fallecido y estos alumnos que eran nuevos cuando él estaba ahí estos nuevos monjes ya se habían convertido en panditas y probablemente no hay nadie que a quien llegara que conocía y por eso él pensó no puedo beneficiar a nadie y se sintió un poco deprimido al respecto y también estaba enfadado se sintió estaba muy enfadado y lo que hizo para explicarlo en términos simples porque él él hizo un ritual de un mantra de un ritual que creyó que hizo temblar la tierra y cuando lo hizo destruyó su propia casa donde él estaba y también los demás su propia residencia como las de los demás en el pasado las personas de Chuta cuando le ayudaban quienes le habían ayudado a llegar a la estatua de Tara todos estos animales y los estos humanos también en la isla de Chuta también murieron por este por ese terremoto así que él llegó a causar mucho destruyó mucho y por eso él tuvo un sueño y Tara le dio otras instrucciones él probablemente no se había dado cuenta que había matado tantas personas especialmente en la isla de Chuta especialmente porque estaba tan lejos pero cuando llegó ahí al lado de Nalanda había destruido muchas casas y matado y le había dado muchas dificultades y matado a muchos animales y personas así que Tara el sueño con Tara vino y le dijo tú eres un practicante del Mahayana debes estar beneficiando a los seres sentientes pero tú has matado a muchos seres sentientes por esta razón has cometido la falta de abandonar la bondad amorosa hacia los seres sentientes así que debes confesar y el maestro pensó esto no es bueno debo de hacer confesiones con quien debería confesarme donde es el mejor lugar donde pueda confesar pensó debo ir a la montaña de Wutanshan en China de cinco picos y confesarse ante Manjushri debo de ir a hacer la confesión ante Manjushri y una vez entonces de nuevo Tara le dijo si vas a Wutanshan en China y te confesas eso no no es así debes debes hacer prácticas de Mantra Yana si no te no te aplicas a la práctica del mantra no vas a purificar a purificarte lo que tienes que hacer debes de hacer algo por el beneficio de las personas que están entrando personas nuevas que están entrando en el Bajrayana debes de escribir los dos textos uno los 50 versos sobre el Guru y las 14 caídas de la raíz y también tienes que escribir escribir comentarios sobre muchos tantras y por esta razón el maestro llegó a escribir los 50 versos sobre el Guru y también la explicación sobre la raíz las 14 caídas de la raíz 14 caídas de la raíz también escribió el empoderamiento de Vashrapani su Siddhākara el Abodhi de Vairoshana la unión de los Budas los cuatro asientos Vashratakini y Chakrasambara se decía que este maestro tenía tres deidades o sea tres deidades yidams principales uno de ellos era Chakrasambara su deidad para practicar el Mahamudra la deidad para eliminar los obstáculos externos era Tara y la deidad para eliminar los obstáculos internos era Achala así que los siguió como sus deidades principales Chakrasambara Tara en Chala por eso es que se le llama el maestro con tres deidades también había un maestro que se llamaba Manjushri Kirti eran conocidos era conocido por ser muy erudito y este es el un texto que se llama que habla acerca de las raíces las faltas sobre las faltas raíces del Samaya y también los tantas parece que uno de los Karmapas también escribió un texto que se basa en el trabajo de Manjushri Kirti de todos modos el maestro era uno de los más reconocidos maestros indios esta es la persona que es el autor de en el comentario de mirar la historia de la vida de Asha Gosha y este otro maestro pienso que son dos diferentes maestros no son el mismo por diferentes razones Babila y Asha Gosha son diferentes y pienso que puedo decir más al respecto más tarde bueno pienso que podemos dejarlo aquí ahora es importante saber que ya empezamos algunas veces es difícil comenzar enseñando al el otro día me tuve un poco de gripa y no me recuperaba completamente después de tener un poco de gripa no tuve el tiempo para descansar y por eso me tomó un tiempo de me tomó tiempo recuperarme bastante tiempo es por eso me pregunté si podría dar enseñanzas pero hoy pienso que está bien y para poder comenzar las enseñanzas hoy tener esa oportunidad o capacidad de hacerlo ya imagínense ya el el mero comenzar ya hemos llegado a cumplir con la mitad de nuestra de lo que queremos lograr así que no tendremos muchos muchos obstáculos de esas enseñanzas es mejor dejarlo ahora sí por favor ahora dediquemos las las aspiraciones y las recitaciones de la